La verdad que, nada, fue un año increíble y todavía no terminó, así que quedan días. Y nada, sí, la verdad que también, pero en un año que puede ser muy lindo, hay muchas cosas lindas. Que bueno, va a haber que ganárselas, pero va a estar bueno. Contame de este 2022, porque, bueno, lo hemos hablado en aquel último partido donde jugaste con la remera de crack, que después pasabas a duendes y todas estas cuestiones que se dieron tan así de un día para el otro, que en aquel momento es como que uno no terminaba de caer, de entenderlo un poco. Ahora ya con el paso del tiempo, más frío, fue todo así muy, muy, muy rápido. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo asimilaste? Después la llegada de la convocatoria para el tema de los Pumas. No, sí, la verdad que fue todo muy rápido. Y nada, después de la llegada, así de un día para el otro también me tuve que ganar al club, para buscar un poco más de nivel. Y también así, de nada, me llega la oportunidad de ir una semana para entrenar con los Pumas de Buenos Aires, con Sudáfrica. Y bueno, después también me fue bien esa semana, así me hago lugar y también una semana para otra a viajar a Sudáfrica. Y esa misma semana después de decir que estoy en el banco y nada, todo muy rápido. Así que, bueno. Vamos por pasos. Ese primer llamado a decir, che, vení a sumarte como invitado a entrenar con los Pumas. ¿No lo podés creer? Ah, sí, obvio, ya para mí era muchísimo. Pero bueno, yo también fui a mostrarme, a que me vean y para que me empiecen a tener en cuenta. Y cómo fue ese primer contacto, esos primeros entrenamientos, porque también venía un cuerpo técnico nuevo, con Cheica, con toda la estructura nueva que se está armando arriba. Vos ya venías formando parte de diferentes equipos de la Warp, pero no digo un mundo aparte, pero ya es otra cosa el seleccionado mayor. Bueno, sí, yo la mayor diferencia que noté, sobre todo, es el ritmo. Lo que se corre es muchísimo, pero muchísimo. Así que nada, para mí los primeros días me costó un poquito, pero ya después me puedo adaptar bien. Y después, el resto, nada. Lo que tiene para mí también es que todos estos compañeros son de un gran nivel y cada uno hace bien lo que tiene que hacer. Así que creo que también te facilita, te ayudan a que vos hagas mejor lo que tengas que hacer vos. Bueno, y llega la gira ahí a Sudáfrica, como decías. Me imagino que también para vos, un antes y un después de aquel Durban, donde te tocó también incluso entrar y debutar en el seleccionado mayor. Sí, obvio, fue una locura. Nada, creo que después del partido me cambié la vida. Porque nada, pocas personas tienen la suerte de tener un cap y nada, creo que esa era una de ellas. Fue un privilegio y nada, bueno, después de eso volver a Argentina fue como muy loco todo. Che, Pedro, yo no sé cómo lo tomás vos, como en su momento lo hemos hablado con Maiko, pero a modo club porque para todo Krar, que haya en su momento él, después con tu convocatoria y que haya dos chicos de Krar en ese momento jugando para el seleccionado, fue algo muy grosso, muy importante. Me imagino que eso también te lo han hecho saber los compañeros en el club, los dirigentes, los técnicos, porque realmente lo que sirvió para el rugby de la ciudad y para el Krar en particular y para la Unión Santa Oficina también fue algo muy importante, ¿no? Sí, sí, algo lo de él también con Maiko, Yo no sé, no se sabe cuándo puede llegar a pasar algo así con el club, nada. Ya que se han, ya habíamos compartido dos vagos en Jaguares también que pocas veces, va, nunca había pasado, bueno, y poder jugar de vuelta con él, los Pumas, también fue algo muy lindo y sí, sí, lo teníamos en cuenta eso. Bueno, y ahora como para cerrar el año, te llega esta posibilidad para irte a jugar a Inglaterra, imagino que una decisión para vos también difícil, desde lo personal, pero a la vez desde lo deportivo no puede haber algo mejor. No, sí, sí, nada más, sí, para ir por la persona un poco difícil, pero bueno, nada, es lo que necesito en este momento, y listo, seguir creciendo, seguir mejorando, seguir ganando nivel y jugar en el mejor rugby que pueda para, bueno, para lograr mis sueños. ¿Y por dónde van esos sueños ahora? Porque, bueno, ya fuiste escalando, haciendo hace unos años, que venís con Pumitas, con Jaguares, con Argentina 15, te llegó el debut en los Pumas, saltaste de nivel también aquí a lo que fue el nivel club, le apuntaste, te imaginás el próximo año en el Mundial, ¿te tenés ganas, digamos, de pelear por un lugarcito ahí? Sí, obvio, obvio, nada, lo voy a pelear, lo voy a pelear con Michael también, del tema Mundial, pero bueno, mis prioridades son ahora ir al club, ganarme mi lugar, jugar mucho, quiero jugar mucho, mucho, y bueno, después mi sueño es ganarme la selección a los Pumas, yo quiero jugar, así que nada. Sí, y contame del club, a dónde vas ahora, qué conocés, qué sabés, qué vas a tener compañeros que ya los conocés, que son argentinos, que en esa llegada también a los Pumas te abrieron y te facilitaron, como decías antes, todo este mundo nuevo, que es del seleccionado mayor. Sí, sí, bueno, me voy a Newcastle, Falcons, nada, bueno, es un equipo de la Premier, nada, bueno, ahora están un poquito más bajo esta tabla, pero nada, la verdad que juegan muy lindo rugby, y vamos acá a la ciudad de Newcastle, y nada, hay tres argentinos, Mateo, Totti y Tute, y nada, que me están esperando ya. ¿Cómo te llevas con el inglés? Ah, bien, a lo poquito, pero bueno, va a tener que aprender. ¿A estudiar? Sí. ¿Y con la cotidiana, digamos, la vida cotidiana, hacerte la comida, arreglarte solo? Sí, 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 no hay problema en eso, que no sabía eso, así que ya aprendí a cocinar. Bueno, nada, lo mejor para lo que se viene, y ya lo dijiste, digamos, me imagino que ahora, la próxima meta, en lo próximo es ganarte tu lugarcito en el club, que para, bueno, desde ahí de más, seguir teniendo las posibilidades con el seleccionado mayor, ¿no? Sí, obvio, lo voy a dejar todo para eso que pase, así que, nada, ojalá, para que pase.